El grupo de los 20 anunció la inyección de más de 5 mil millones de dólares en la economía mundial para contrarrestar el impacto económico de la pandemia. Tras finalizar este jueves una videoconferencia extraordinaria, el G20 llamó a los organismos para intensificar el apoyo a naciones emergentes, pues estamos muy preocupados por los graves riesgos que representa el virus en África y pequeños estados insulares, señaló el comunicado oficial del grupo. Aplaudieron la decisión de reprogramar los Juegos Olímpicos de Tokio para una fecha no posterior al verano del 2021 e invitó a que se realicen como símbolo de resiliencia humana. Actualmente estamos tomando medidas inmediatas y vigorosas para apoyar nuestras economías. Estamos inyectando más de 5 billones de dólares en la economía global como parte de una política fiscal específica, además de esquemas de garantía para contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros del coronavirus. Al asumir el compromiso de hacer lo necesario para superar esta crisis, de la mano con la Organización Mundial de la Salud y otras dependencias internacionales, dijeron que no escatimarán esfuerzos para salvar vidas, trabajos e ingresos, la estabilidad financiera, así como minimizar interrupciones comerciales o medidas en coordinación con la salud. El G20 buscará satisfacer las necesidades de suministros médicos y garantizar que estos se fabriquen ampliamente a un precio asequible y equitativo, además de impulsar el esfuerzo del sector privado para medicamentos, diagnósticos y vacunas.